Israel aprobó la construcción de nuevos asentamientos en Jerusalén del Este, según lo anunció este lunes la agencia iraní Press TV. Este plan, aprobado por el Comité de Finanzas del Ayuntamiento de Jerusalén, contempla la construcción de viviendas en el asentamiento de Ramad Shlomo, en Tel Aviv. Sigue con sus políticas expansionistas en los territorios palestinos, pese a la reciente reanudación de las llamadas negociaciones de paz palestino-israelíes. La comunidad internacional considera ilegales todas las colonias en los territorios palestinos ocupados independientemente de que han sido o no autorizados por el régimen israelí.